San Juan Pueblo es una aldea que pertenece al municipio de La Masica, Departamento de Atlántida, Honduras. Muchos creen que San Juan Pueblo es un municipio más de Atlántida, porque es una comunidad muy bien organizada, bonita y próspera. Sin embargo, no lo es oficialmente, aunque cuenta con todo para hacerlo. Posee mucho movimiento comercial y agroindustrial que impulsan su autosostenibilidad, además de hermosos lugares, recursos naturales y gente amable y laboriosa. En esta pequeña pero próspera aldea puedes encontrar de todo un poco. Restaurantes, comedores, agencias bancarias, cafeterías, múltiples tiendas de ropa, calzado, bisutería, artículos para el hogar, salones de belleza, ferreterías, farmacias, llanteras, un estadio de fútbol llamado Carlos Calderón y mucho más. Uno de sus grandes atractivos es el río San Juan. Sus frescas y cristalinas aguas atraviesan la comunidad y sirve como centro de recreación y diversión a sus pobladores y visitantes.